...en sus casas y nadie se percata de ello, no son inusuales. O personas que viven encerradas durante años sin ningún contacto social. Los expertos ponen el acento en la soledad no deseada y también en la falta de atención que sufren algunas personas. Sobre todo en una sociedad, dicen, cada vez más individualista. Lo vimos hace unos días con un vecino de El Prat, Barcelona. Llevaba meses sin salir, rodeado de kilos de basura. Y lo hemos vuelto a ver ahora en Palencia, dos hermanas muertas en su piso sin que nadie, hasta pasado bastante tiempo parece, hubiera reparado en su ausencia. Son dos casos particulares, nos dicen, no se puede hacer una categoría. Pero nos acercan otra vez a un debate de nuestro tiempo. ¿Vivimos ajenos a los demás? Sobre todo a los mayores. Hemos dejado que se impongan valores de individualismo. Y la manera de detectar la soledad no deseada y de luchar contra la soledad no deseada es activar la comunidad. Cinco millones de españoles viven sin compañía. Una tendencia al alza. Y aunque esto no signifique que esa soledad sea involuntaria, el hecho es que cada vez los hogares van a ser más pequeños. En un país cada vez más longevo. Donde la esperanza de vida ha crecido diez años en medio siglo. Dicen los expertos, hay que estar alerta. La ubicación del domicilio, que no tenga recursos socioeconómicos, que no haya accesibilidad del entorno, etcétera, etcétera. Porque una población cada vez más dependiente, nos cuentan, es un reto. Dar una buena calidad de atención, cubrir las necesidades de esas personas mayores y hacerlo dentro de un entorno económicamente sostenible. Ante este horizonte, los expertos coinciden en demandar políticas a largo plazo.